5 cosas que debes tener en cuenta antes de comenzar tu emprendimiento si eres de esas personas entusiastas que desea conquistar sus objetivos lo que quiere convertirse en una persona independiente y busca convertirse en un emprendedor o emprendedora toma en cuenta estos 5 consejos útiles que a mí personalmente me han ayudado en mi trayecto 1 identifica tu nicho tu arquetipo de cliente o avatar 2 observa tus competidores y encuentra tus diferencias para crear tu propia marca personal 3 documenta te acerca de todo el contenido relacionado con tu nicho y el problema que quieres resolver 4 establece tu objetivo principal y secundarios elaborando un plan de acción donde puedas alcanzar tus objetivos secundarios que te llevarán a lograr tu objetivo principal 5 relación a te y conoce a otros emprendedores como tú dentro de tu nicho busca tus mentores y declarate como aprendiz permanente bonus la educación no tradicional es sin duda alguna una de tus bases más importantes cuando se trata de emprender no la educación catedrática sino la que te enseña mediante la experiencia quieres conocer un modelo de emprendimiento que te enseña desde la experiencia el mercadeo en red of network marketing recomendado ampliamente por el autor del best seller padre rico padre pobre robert kiyosaki comenta yo quiero emprender y te estaré obsequiando el libro en formato pdf el negocio del siglo 21 además estarás recibiendo un bonus soy evas rodríguez y estoy emprendiendo desde el año 2014 mientras estuve empleado comencé una empresa de servicios digitales para ese mismo año me inicié con el network marketing y dos años después empecé a dedicarme de lleno al emprendimiento explorando diferentes opciones en negocios tradicionales pero fue en el año 2017 mi entrada formal a los negocios digitales y mi entrada al mundo cripto y es entonces donde después de varios intentos en empresas multinivel tradicionales para el año 2021 logró crear una organización de más de 150 personas en 16 países sin duda alguna mi primer éxito marcando mi historial de liderazgo en mi carrera como networker profesional pero todo no podía ser tan bello como parece a finales de ese mismo año 2021 sucede lo que jamás hubiera creído la empresa dejó de pagar estoy seguro que has pasado por algo igual y entonces nuevamente las finanzas personales volvieron a tambalearse y comenzaron nuevamente las etapas difíciles de la vida pero qué aburrida sería la vida sin problemas no es cierto en medio de todos estos retos para mí obtuve algo invaluable y es las personas nuevas que conocí desarrollando este negocio y que el presente mantenemos una fuerte amistad y lo mejor es que cada día voy conectando con personas del mismo plumaje porque las aves del mismo plumaje se juntan para volar y entonces a la fecha actual seguimos en el camino del emprendimiento con mejores herramientas para alcanzar la independencia financiera que hace nueve años cuando me inicié en el emprendimiento si te sientes identificado con esta breve historia de mi trayecto en el camino del emprendimiento te invito a dejarme en el cajón de comentarios una breve historia de tus vivencias y te estaré enviando un regalo eva 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 eva